Luego que la Alcaldía de Cochabamba adjudicó la dotación de mochilas escolares a la firma que planteó la propuesta con el costo más alto y desechó otras con menor precio por observaciones a los logotipos en las muestras del producto que se entregaron para ganar la compulsa, se destapó un hecho de sobreprecio en la licitación. Si todo hubiese estado bien, si los procesos de contratación para la adquisición de esas mochilas hubiesen sido transparentes y correctamente hechos, no se hubiese frenado, no se hubiese intervenido, no se hubiese parado el proceso de adquisición de las mismas que además ya fueron compradas y ya fueron entregadas. La ministra de Comunicación Gisela López lamenta que el encargado de negocios de Estados Unidos respalde hechos de corrupción en la licitación de las mochilas al sostener reuniones con el alcalde José María Leyes. Esto por parte del encargado de negocios de Estados Unidos el pasado 16 de abril, como así lo dio a conocer José María Leyes mediante su cuenta de Twitter. Para nosotros no es extraño, por ejemplo, que el representante de la delegación diplomática estadounidense, en momentos en que tenemos una autoridad cuestionada con serios indicios de corrupción, como es el alcalde de Cochabamba, este representante diplomático vaya y se reúna con él, en un acto público, con los honores correspondientes, etc. Es como darle un espaldarazo, es como decir, aquí está la embajada americana, lo está respaldando. La diputada del Movimiento al Socialismo, Betty Yañiques, descartó que se realice una persecución política contra el alcalde de Cochabamba, por la denuncia sobre la compra irregular de mochilas. Debería defenderse en estados judiciales y es inocente, y no poner una cortina de un... Yo creo que ya se ve sobrepasado con las pruebas y lo único que le queda es esa respuesta. Recordemos que Leyes se declaró perseguido político por ese caso, que demuestra que el municipio de Cercado desembolsó 12 millones de dólares por la compra de 92 mil mochilas, pero a China solo se le pagó 2 millones y tendría un sobreprecio de 10 millones de dólares. Gracias.